¡Vaya! ¡Qué enorme frasco de jalea! Mi abuela la escondió a propósito para que no la encuentre. Pero igual la conseguiré. ¡Oh, no! ¡Me estoy cayendo! ¡Ah! ¡Mi jalea de miel! ¡Oh, rayos! Ahora estoy cubierta de jalea. Y toda sucia. ¡Qué pesadilla! ¡Y lo peor es que tengo hambre! Ya que todos están aquí, entonces vamos a empezar el desafío culinario. La pequeña tiene mucha hambre. Como ya se han dado cuenta, quería jalea de miel. Así que tienen que prepararme una nueva jalea para mí. Pueden empezar. ¡Eso es muy simple! Puedo hacer cualquier cosa para mi querida Kimberly. Voy a necesitar una máquina con M&M's. ¡Vaya! ¡Hay tantos dulces! ¡Danny, no son para ti! Voy a preparar jalea de miel arcoiris. Usaré todas estas grajeas de chocolate. Creo que es una idea excelente para empezar. Primero tengo que recoger los dulces de diferentes colores. ¡Excelente! Ahora puedo verterlos en la botella. Respetando el orden del arcoiris, por supuesto. Ahora que la botella está llena de caramelos, podemos verter la miel. Abrimos el frasco con esta deliciosa miel y la vertemos directamente en la botella. Miren cómo se extiende. ¡Maravilloso! Ahora tenemos que congelarlo todo. Usaré este spray de congelación instantánea. ¡Funcionó! Ya no necesito esto. ¡Oh, rayos! ¡Mi mano se congeló! ¿Ahora qué voy a hacer? Sé qué hacer. Tienes que ponerte este guante. Mucho mejor así. Ahora tengo que preparar mi jalea. Primero voy a regar la tierra. Y esperaré a que crezca una deliciosa fruta fresca. Parece que ya está brotando. ¡Qué rápido, ¿verdad? ¡Abuela, eso es mágico! Ahora tengo todas las frutas y vallas deliciosas y saludables que necesito. Es hora de sacudir el árbol. Espero que las frutas caigan directamente a la botella. ¡Excelente! ¡Funcionó! Tengo una botella llena de frutas y vallas. ¡Huele delicioso! Ahora necesito la miel. Voy a conseguirla directamente del panal. Aquí está la colmena. Abejas, aquí tienen un ramo de flores. ¡Oh, un ramo! ¡Oh, no! ¡Me dan miedo las abejas! ¡Váyanse, aléjense! Diviértanse, niños. Ahora vertemos la miel directamente encima de las frutas. Lo más importante es que todo es saludable y natural. Ahora tenemos que congelarlo todo. Tengo un mini refrigerador ultra potente. Con su ayuda, congelaré la miel más rápido. Creo que es suficiente. Todo listo. Vaya, incluso la abuela terminó y yo no hice nada. Hmm, tengo una idea. Voy a preparar la jalea en el vaso de mi refresco. Incluso quedan estas bolitas de tapioca. Son muy divertidas. Vamos a añadir algunas golosinas más. Por ejemplo, estos deliciosos nerds. También agregué refresco. Y ahora viene la parte más importante, la miel. Estoy un poco cansado de mezclar, pero lo logré. ¡Genial! ¡Qué hermoso color! ¡Todo listo! ¡No me toquen, aléjense! ¡Ya basta, tomen sus flores! ¿Ya se han ido? ¡Oh, por fin! ¡Me picaron mucho! Oye, Kimberly, estamos listos. ¡Buen provecho! ¡Vaya, cuántas golosinas! Quiero empezar con la jalea más pequeña. Se ve muy bonita. Me gusta el color azul. Me pregunto qué trae esta jalea. ¡Mmm, tiene sabor a Fanta! Y tiene muchos caramelos. ¡Ahora probaré la jalea de la abuela! ¡Tiene muchas bayas y frutas! ¡Está deliciosa! ¡Y muy saludable! ¡Excelente trabajo, abuela! ¡Ahora probaré la jalea del chef! ¡Es una jalea arcoiris! ¡Me encanta! ¡Tiene tantos colores! ¡Y las grajeas de chocolate combinan muy bien! ¡Esta jalea me gustó más! ¡Sí, soy el mejor! ¡Gracias, Kimberly! ¡Gracias, Kimberly! Abuela, Dani y Chef. Ya dibujé lo que quiero. Prepárenme un sándwich. ¡Tengo mucha hambre! ¡Un sándwich es muy fácil! ¡He visto a mi abuela cocinar sándwiches como 100 veces! ¡Soy un maestro! ¡Necesito pan y Nutella! ¡Untamos Nutella sobre el pan! ¡Usaré Nutella color rosa! ¡A la pequeña le encantará! ¡Luego enviamos los panes a la tostadora! ¡Para que el pan sea aún más sabroso! ¡Lo más importante es atrapar las tostadas! ¡La tengo, la tengo! ¡Sí, la atrapé! Y como decoración, agregaré crema batida y caramelos. Y un poco de jarabe de fresa en la parte superior. Cubrimos todo con la segunda tostada y todo listo. ¡Abuela, abuela, mira! ¡Preparé este sándwich! ¡Bien hecho, cariño! Ahora tomaré prestado tu Nutella. La verteré en un panqueque. A continuación, viene el segundo panqueque. Este lo cubriré con mermelada de durazno. Y la última capa de panqueque con mantequilla de maní. Ahora solo falta preparar el último. Todavía se está friendo en la sartén. Decidí hacer un sándwich con panqueques para que sea más divertido. También quiero agregar chocolate derretido. Ahora puedo exprimirlo directamente en los panqueques. ¡Todo listo! ¡Eso ni siquiera es un sándwich! Déjame mostrarte cómo se prepara un sándwich de verdad. Tomamos una tostada y la untamos con ketchup. Luego colocamos tocino. Luego viene el queso, tomates, pepinos y lechuga. Luego cubrimos todo con otra tostada y repetimos lo mismo. Será un sándwich de diferentes niveles. Ahora la tostada superior será especial. Cortamos un pequeño círculo. Y agregamos un huevo. Lo freímos todo. Y ahora cubrimos el sándwich con la tostada. Lo cortamos por la mitad. Y ahora podemos servirlo. ¡Vaya! Eso se ve delicioso. No toquen mi plato. Es para Kimberly. ¡Guau! Todo se ve delicioso. Quiero empezar con el sándwich rosado. Se ve muy inusual. ¡Mmm! Es dulce. Probaré el de la abuela. ¡Tiene panqueques! ¡Genial! Ahora probaré el sándwich del chef. Es justo como el que dibujé. Está increíblemente delicioso. No sé a quién elegir como ganador. ¡Todos ustedes ganan! Eso es posible. Pero es aún mejor. Todos somos ganadores. ¡Felicidades, chicos! No sé qué quiero ahora. Creo que escojo la pasta. Prepárenme la pasta más deliciosa del mundo. Todo estará listo. ¿Por dónde empiezo? Exacto. Tengo que preparar la pasta yo mismo, como todo un profesional. Necesitaremos harina. Hacemos un hoyuelo y vertemos un huevo. Ahora amasamos la masa. Esta será una deliciosa pasta italiana. La masa perfecta está lista. Mi mentor italiano estaría orgulloso de mí. Ahora tengo que cortar la masa en tiras. Usaré esta cortadora especial. Así quedarán uniformes. Luego cocinamos la pasta en agua hirviendo. ¡Qué maravilloso olor! Ahora tenemos que cortar los ingredientes para la pasta. Empezamos con el tocino. El cuchillo tiene que estar bien afilado. Luego lo freímos en una sartén. Mezclamos para que no se queme. Y luego agregamos la pasta en la misma sartén con el tocino. Ahora hay que añadir un poco de fuego para que quede todo tostado. ¿Están listos para el espectáculo? Jeff, ¿qué estás haciendo? Eso es peligroso. Has abierto fuego en la cocina. Tengo que apagarlo. Ni siquiera lo pienses. Está bien, no lo haré. Usaré pasta preparada. Voy a cocinarla con ingredientes diferentes. Cada verdura le dará un color especial. ¡Qué belleza! ¡Uy, esa pasta sabe a verduras! ¡Asqueroso! Yo voy a hacer pasta de helado. Un poco raro. ¡Mmm, qué aroma! ¡Es el aroma de la victoria! ¡Agregué el helado a la masa para preparar los fideos! Lo mezclé todo y lo coloqué en este molino. Mis espaguetis están listos. Los serviré con jarabe de fresa. Abuela, ¿qué te parece? Un poco raro, Dani. ¿Qué preparó el chef? ¡Mmm, qué aroma! ¡Ahora voy a agregar crema de leche a la pasta. Y mezclamos todo. Esto quedará delicioso. Ahora servimos todo en un plato. Y vertemos más crema de leche. Decoraré con hierbas finas. ¡Todo listo, Kimberly! Cariño, prueba nuestros platos. ¡Yummy! Tengo tanta hambre. Comenzaré con esta pasta. Tiene tocino. ¡Me encanta el tocino! ¡Está deliciosa! Tiene mucha crema. Ahora probaré esta pasta. Me pregunto por qué es tan colorida. Me gustan estos colores. ¡Ugh! Saben a verduras. No me gustan estas verduras. Ahora probaré el plato de mi hermano. ¡Es pasta de helado! Nunca pensé que eso sería posible. ¡Está delicioso! Tienen mi jarabe de fresa favorito. Nunca pensé que la pasta de helado sería tan sabrosa. Me terminé todo el plato. ¡Ganas tú, Dani! Sí, sabía que iba a ganar. ¡Les gané! Pero ¿cómo es posible? ¡Indignante! Escríbenos en los comentarios cuál fue tu plato favorito de hoy. Y no te olvides de suscribirte al canal para que no te pierdas nuestros próximos lanzamientos. ¡Te estaremos esperando!